En 3 y 1 Se fue Le tira línea por encima del camarero La ola picó en el rifle La recoge Terry El disparo viene a tercera Y quieto por poquito La van a reclamar Que no se si es que se confió pero llegó caminando Si creo que no esperaba que fuera el tiro Fíjense que llegó de pie Llegó caminando El tiro de Terry Al primer bound casi sobre la almohadilla Y bueno la jugada fue cerradita Vamos a ver que dice la cámara lenta Lo siento es que ni preguntó Se levantó enseguida Urqueó la junior y dijo Vayan a la cámara lenta Llama la atención La precisión sobre todo De este mantero y su tiro No la puso ahí Pero la precisión que tienen cada uno de sus tiros es Cerradita de verdad Así que llegó temprano La reclamación al El latinoamericano Yo creo que evidentemente Le sorprendió a Rodgers Si es que con la ventaja que el salió Es decir el sale con el lanzamiento Nunca pensó Para que la jugada fuera así cerrada Únicamente así Fíjense que el tiro fue Encima de la almohadilla Ahí está el principal Juan José Cuevas Esperando la comunicación Lo cierto es que Esta tanda de arriba Sigue enredando al picheo rival Pues ratifiquen el safe Ahí en tercera base Dos corredores en circulación Corto